¡Partida! La alargada perfecta en el clásico cañonero, Gran Vitorio por la parte exterior de la cancha viene a buscar el primer lugar, está atacando el Love & Lover, este viene a plantearle pelea luego Mike Forcing Mike trata de meterse en la lucha por el centro está avanzando también ahora por la parte interior, Mayan Champion luego está quedándose Will el Grande junto con el caballo Kandinsky, Gran Perseo anda último pero hay solamente cuatro cuerpos, del primero al último hay pelea cuando Mayan Champion pasa por la parte interior, está dominando Mayan Champion en el segundo lugar está Love & Lover, en el tercero corre por dentro el caballo Kandinsky luego mejora un poco por la parte exterior el caballo Mike Forcing May este trata de meterse en el caballo Gran Perseo junto con Will el Grande Mayan Champion está dominando la carrera en 24, los primeros 400 metros Mayan Champion en la punta ataca Kandinsky por el segundo, Love & Lover el tercero el caballo Mike Forcing May corre en el cuarto, viene mejorando ahora por la parte central Will el Grande y también Gran Vitorio trata de acercarse cuando Gran Perseo quedó en el último lugar se estrechan las posiciones acercándose a la última curva Mike Forcing May domina, entra en la recta final Kandinsky, Mike Forcing May por la parte exterior vienen a pelearlo, Mike Forcing May viene pasando a dominar el clásico cañonero 2019 el caballo Kandinsky trata de pasar entre dos, mientras tanto insiste Mayan Champion en la pelea Mike Forcing May dominando Kandinsky por la parte interior de la cancha Mike Forcing May, Kandinsky en gran final, pasando por dentro Kandinsky vuelve Mike Forcing May, vuelve Mike Forcing May, aquí está el final por dentro Kandinsky llena la carrera segundo Mike Forcing May tercero llega a Love & Lover, cuarto Will el Grande, luego Mayan Champion enseguida Gran Vitorio y Gran Perseo en el último lugar bueno